La Secretaría de Educación del Valle del Cauca invita a todos los papitos a matricular a sus hijos en el Centro Educativo Oficial más cercano a su residencia. Recuerde que la educación oficial es completamente gratis. El plazo para matricular a sus hijos vence el próximo 29 de enero. La educación es por su futuro y el futuro de todos. No hay excusas para dejar a niños y jóvenes sin estudio. En 34 municipios no certificados del Valle del Cauca hay 27 mil pupitres esperando con aulas interactivas y digitales, con incentivos como KISS y canastas educativas, alimentación y un plan de mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única. El gobierno del Valle y los municipios trabajan para alcanzar la meta de 145 mil alumnos matriculados. Es una solicitud como mamá que tenemos que llevar a nuestros hijos a estudiar. Es la única manera de poder nosotros tener una mejor sociedad. Entonces los invito a que en una semana lleven todos sus niños a estudiar gratuitamente a las escuelas y colegios. Este 29 de enero vence el plazo para terminar la matriculatón 2016 en todos los municipios. En nuestro municipio los grupos son de 5 mil y faltan 1.200 niños por matricularse. Con la incentivación de la gobernadora del Valle pues esperamos cumplir ese reto. En Calima del Darien estamos en capacidad de atender 3.500 niños y hasta el momento nos faltan 800 niños. En el momento tenemos matriculados 419 estudiantes y todavía tenemos cupos disponibles. El cupo disponible del municipio de Trujillo es 1.300 y faltan 700 alumnos para matricular. Que no haya pupitres sin alumnos es una apuesta del gobierno de la mandataria departamental Dilian Francisca Toro de garantizar el derecho a la educación de la población escolar. En el largo camino recorrido siempre me acompañó una cierta luz, un férreo amor a las cosas de mi patria. En medio de motivos versos de la poetisa Águeda Pizarro que evocaba el camino recorrido en los 35 años de trayectoria del Museo Rayo transcurrió el homenaje a su fundador el maestro Omar Rayo. Celebramos este aniversario con exposiciones, hemos tenido una semana de actividades muy bellas, conciertos, obras de teatro. Dentro del acto de celebración la ministra de Cultura Mariana Garcés anunció la ejecución de un proyecto presentado por el Museo Rayo como convenio de asociación para exposiciones, conversatorios y talleres en municipios y veredas del departamento. Creo que es un sueño del maestro Rayo que se convierte en realidad, que le da un impulso maravilloso a este municipio vallecaucano, creo que es un paso obligado a todos los que visitamos el Valle del Cauca. Respaldar los procesos culturales en el municipio de Roldanillo es la apuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Vamos a extender todo este saber, toda esta cultura, transferir ese conocimiento a los niños en los municipios aledaños, en los municipios del norte del Valle del Cauca. El acto finalizó con el lanzamiento del libro Último Lustro Museo Rayo, una obra que recopila la memoria de trabajo y de exposiciones realizadas en estos 35 años del museo. Asimismo, se dio apertura a las diferentes exposiciones. Estas enormes filas que antes se hacían en la oficina de pasaportes ya quedaron atrás. El panorama ahora es distinto, ya hay más fluidez en la atención gracias a la gestión adelantada por la gobernadora Dilian Francisca Toro para que los usuarios consignen el valor del trámite en cualquiera de las 35 oficinas del Banco de Occidente de Cali o en cualquier sucursal del departamento. El trabajo que hemos hecho con el Banco de Occidente ya se logró. En este momento se puede hacer la respectiva consignación, no solamente en Cali, en las 35 sucursales, sino en todas las sucursales a nivel departamental que tenga el Banco de Occidente. Asimismo, la secretaria de Gobierno, Noralba García, acató las recomendaciones dadas por la Cancillería y actualmente se busca un espacio en la ciudad que tenga más comodidades. Se ampliaron los horarios, se aumentaron las sillas de atención, se aumentó el personal y de otra parte nosotros estamos haciendo unas jornadas que nos permiten desde las seis y media poder atender la gente para que pase a las salas de recepción de la oficina de pasaportes. Cabe recordar que la oficina de pasaportes también cuenta con un convenio de servicio de entrega a domicilio de este documento, lo que facilita aún más el trámite y se evita otra fila más. Un llamado a la ciudadanía que se solidarice ante la situación de falta de sangre en el Hospital Universitario del Valle hizo la secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes. Este centro hospitalario tiene listas las bolsas, los reactivos y todo lo necesario para el banco de sangre, pero faltan los donantes voluntarios. Necesitamos 250 mil donantes año en el Hospital Universitario del Valle. Es muy importante donar sangre, donar sangre es ser solidario con la vida, es la mejor donación que se puede hacer. El HIV tiene en sus diferentes salas de hospitalización a muchos pacientes de toda la región del suroccidente del país y de todos los estratos socioeconómicos, que son atendidos por diferentes especialidades clínicas y necesidades. Donar sangre es garantizar la vida de los demás y tener la certeza que cuando nosotros o alguno de nuestros familiares lo requiere, se tenga disponibilidad inmediata. La sangre es un líquido vital que no se consigue en ninguna otra parte que el cuerpo humano y por eso es tan importante que donemos sangre. El Hospital Universitario del Valle y su banco de sangre los espera a todos. Se necesitan entre 70 y 80 unidades diarias para tener cubierta la totalidad de la institución. Donar sangre no es nocivo para la salud, no engorda y no pone en riesgo la vida.